En este caso vamos a elaborar un par de botines para dama, cuya numeración va desde la talla 34 hasta la 39. Primer paso, la cortada. En el proceso de corte, el botín es cortado en varias piezas, como lo son puntera, laterales, tiras, correas, moños, hebilleros, resorte, forro y cuello. Segundo paso es la guarnición. Este proceso se basa en el armaje y costuras. Iniciamos por separar o escoger las piezas según su lado, derecho o izquierdo. Después de tener todas las piezas separadas, comenzamos a unirlas con costuras, los talones y los laterales. Después de que ya los tenemos unidos, se le aplica solución o pegante para sentar o abrir las costuras. Luego se vuelve a aplicar este pegante a toda la pieza, talones, laterales y punteras para realizar un doblez muy delgado. Para así empezar el armaje o la unión de las piezas. Estas piezas son armadas una encima de la otra, respetando los puntos que son la guía, para así no alterar el tamaño o la montura. El tercer paso es holadura o montada. Este proceso es donde se le da forma al corte. Esto se da inicio cuando los cortes se escogen derecho o izquierdo. Luego se escoge la horma dependiendo la referencia. La horma varía puede ser puntuda, chata, redonda y en diferentes alturas. Tres y medio, cinco y medio, seis y medio y siete y medio. En este proceso cuando está terminado totalmente el calzado es llevado a control de calidad. Ahí es donde nos encargamos de darles los últimos detalles al zapato. Como limpiarlo, verificar que no tenga imperfectos, quemar hebras, marcar cajas, aplicar brillo según su color negro o neutro. Y por último es empacado en las cajas para ser distribuido a los almacenes.